ha sido una jornada excelente maravillosa muy contentos muy motivados el equipo de idear que me acompaña hoy comercial cartera prensa porque hicimos unas visitas muy exitosas estuvimos en las emisoras difundiendo nuestro plan de alivio que tiene una vigencia hasta el 30 de julio por ahora con posibilidad de extenderse hasta agosto invitando a las personas que están en mora que quieren reestructurar y que quieren conocer de los beneficios de este maravilloso plan de alivio que el idear ha diseñado para sus clientes además estuvimos en el despacho del señor alcalde hablando de muchos temas importantes en los cuales el idear puede apalancar proyectos como es el caso de un lote que tenemos un bien público que el señor alcalde está interesado en desarrollar un proyecto de vivienda el conjunto con el idear y vamos a buscar la figura que permita estas soluciones de vivienda a muchas personas del municipio de tam porque es la voluntad del señor gobernador llegar con soluciones a de vivienda a personas de escasos recursos vivienda social y sé que desde la gobernación vamos a llevar con éxito esto que hoy es un proyecto pero lo queremos hacer realidad también estuvimos hablándole al alcalde de que podemos apalancar proyectos de su plan de desarrollo con recursos del instituto de desarrollo de aragua estuvimos también en la empresa de servicios públicos caribavare una excelente empresa que se proyecta como una de las empresas con mayor liquidez en el municipio de tame para los próximos meses y años a la cual queremos fortalecer en la compra de vehículos recolectores y en el tema del alumbrado público y otros proyectos que ellos tienen en mente estuvimos también en empresas privadas como es la cooperativa de transporte rtt bonita visita el señor reinaldo sugerente dice esto empezó como una empresa de papel hace 30 años con dineros de delidear en aquella época lo que eran los fondos entonces bonito escuchar esos testimonios de gente que se benefició de esos créditos y pagaron cumplidamente hoy en día quieren un nuevo apalancamiento empresarial porque están pues como una de las empresas fuertes en el tema del transporte de aquí en el municipio de también también visitamos asociaciones productivas de cacauteros visitamos un proyecto integral de familia un proyecto avícola muy importante estuvimos también atendiendo público desde la oficina del ideal estuvimos también en un tema educativo en el politécnico san josé entonces creo que diversificamos todas nuestras líneas nos hicimos visibles y pues la idea es que todo esto que se gestionó todo esto que se interactúo con estas empresas y con estas instituciones se haga realidad llevemos los recursos para progreso y desarrollo de nuestro departamento con el beneplácito de nuestro señor gobernador el ingeniero renzo martínez que es quien orienta que es quien nos apoya en nuestras decisiones para tener así una rauta mejor no no es no no y no